Bueno, compañeros, voy a hablar en representación de todos mis compañeros y compañeras peruanas que estamos aquí. Somos pocos, pero tenemos mucha fuerza. Nosotros queremos expresarles que nos sentimos parte de la comunidad brasileña, que estamos muy contentos con su solidaridad y queremos también expresar esa solidaridad de este pueblo brasileño, de los peruanos que estamos aquí en Brasil, para nuestros compatriotas que están sufriendo en Perú, que están resistiendo y que están luchando. Nosotros somos trabajadores, estudiantes y me da mucha alegría ver que compañeros, camaradas de partidos, de movimientos sociales y universitarios y universitarias están aquí apoyándonos y solidarizándose con nuestra lucha. Quiero también agradecer porque esta acción de solidaridad pueda trascender y puedan acompañarnos más adelante en una lucha pasiva que exprese el apoyo de todo el pueblo brasileño y también exigimos al gobierno del presidente Lula que pueda aceptar una posición a favor del pueblo peruano, a favor de la protesta legítima y la defensa de los derechos humanos para parar la represión que estamos sufriendo por responsabilidad de esta dictadura cívico-militar. Compañeros y compañeras, les agradezco de todo corazón a nombre de todos los peruanos y peruanas que estamos aquí y quiero terminar expresando un saludo para todos mis compatriotas de Perú y decir ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva los pueblos de Latinoamérica! ¡Viva los pueblos de Latinoamérica!